Ahora estoy atorada en el tráfico. ¡Congrats, amiga! ¡Lo logré! ¡Habla! ¡Hola, hola, hola! Yo soy Didi, bienvenidos a otro vlog. Ahorita estoy atorada en el tráfico limeño. Estoy camino a recoger unas cositas, pero estoy súper nerviosa porque hoy es el día. Hoy es el día que... ¡Oh! Ahí empieza el semáforo verde, un tope. ¿Cómo les estaba contando? Hoy día es un día muy especial y me estoy muriendo de los nervios porque como pueden ver el título ahí abajo, me voy a hacer un tatuaje. Estoy súper nerviosa porque yo soy demasiado cobarde para las agujas y todas esas cosas. Me muero en los nervios, pero es algo que no me arrepentiría nunca de hacerme. Es algo parte de mi entidad que hace tiempo digo me lo quiero hacer, me lo quiero hacer, pero la cobardía me ganaba. Y bueno, también estaba el tema de que cuando vivía todavía bajo el cuidado de mis padres antes de ser una mujer independiente... ¡Mujer independiente! Mi papá me decía, mi techo, mis reglas. Y él decía, nada de tatuaje. Pues ya no estoy bajo su techo y ya pago mis propias cuentas, así que yo digo, sí, tatuaje. Soy así hace bastante tiempo, pero simplemente la cobardía me ganaba. Pero por fin me he decidido hacerlo. Por fin. Aparte, otra cosa que me convenció es que justo una de mis mejores amigas me dijo, Di, me voy a hacer un tatuaje, estoy emocionada, me voy a hacer tal cosa. Y le dije, vamos juntas. Porque creo que si voy con apoyo moral, junto con mi amiga, lo voy a lograr. Entonces hemos quedado y estoy yendo para allá ahora. Bueno, no ahorita. Ahorita voy a arcojar unas cosas. Vamos para allá. Yo estoy en el centro comercial. Primera parada, comprarme mi tinte. Aquí me estoy quedando sin tinte rosado. Aquí me compro mi tinte. Este es mi tinte. El Bubblehead Pink. Este es el color. La marca Color Jams. Lo conseguí un Soul Beauty. Bubblehead Pink. Lo que hago también es combinarlo con este de acá, que es uno un poquito más oscuro. Entonces siempre como que combino los tonos. Así. Así se hace esa cabellera. ¡Éxito! No solamente compro mis tintes, sino que me regaló un rubor para mis compras. Ahora sí tengo que recoger una cosita más. De ahí de eso nos vamos a recoger a Lore para ir a ver lo del tatuaje. Ya salí del centro comercial y llevé todo lo que tenía que llevarme. Pero ahora estoy atorada en el tráfico. De nuevo. No entiendo por qué siempre subestimo el tráfico limeño. ¿Me pueden explicar? Ay, unos barquillos muy ricos. Lore, allá voy. Hola, yo soy Lore. Ya me recogió Diany. Ya llegué por fin por ella. Ya estamos tarde, perdón. Y ya estamos yendo a hacernos nuestros tatuajes. Me mueren los nervios. No te va a oler, amiga. Tranquila. Ya llegamos. Toda una travesía a llegar. ¡Ah, qué miedo! Te burlan de mí. Amiga dice, pobrecita. Soy el gato de la gente, Estefano. ¡Hola! Por ahí también me han denominado la nueva chica Disney On Ice. Este es el tatuaje número 12. Dani va a hacer su tatuaje número 12. Lore va a hacer su tatuaje número 2, ¿es cierto? Número 2. Yo aquí soy la virgen, la virgen del tatuaje. No va a oler, no va a oler. Tengo miedo. Todos me dicen que no va a oler, pero me muero miedo igual. ¿Por qué soy tan cobarde? El primer paso es de que le mandamos nuestro diseño por acá. Lo van a imprimir en diferentes tamaños. Y vamos a comenzar a probarlo. Este es el de Lore. Lore se va a hacer su... ¿Qué es? ¿Romero? ¿Tomillo? Tomillo. 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 La chef. ¿Y qué tienes ahí? Siguiente paso, sacarme mi reloj y mis 53 pulseras. Tal cual dijo Carla. Oye, me acabo de dar cuenta que esta acá no sale a menos que uso jabón, así que ¿dónde es el baño? Su referencia fue el cuartito al lado de la... Gracias. Su cuartito al lado de la calavera. Habla. No les voy a mostrar todavía cuál es el diseño del tatuaje, así que sigan sintetizados que pronto ya verán qué es. ¿Qué tengo acá en la cabeza? ¿Qué haces, ah? Molestándote como siempre. Así que va a ser ahí. Estamos probando el tamaño y ahorita vamos a comenzar. Ya no hay vuelta atrás, ya estoy pagando. Hola, ¿qué tal? Hola, voy a estar a Somerset. ¿Dónde me quieres? Primero vamos a hacer la medida de tu brazo. No se va a hacer porque quiero ver si es muy chiquito, muy grande. Ya. Ahí hacemos el tramo. Liza, para hacerme un poco de counseling psicológico, ¿cómo puedes bajar mis nervios? A ver, tips de Lore. Mira, te voy a peijar y te prometo que te va a valorar más que el tatuaje. ¿Te dolió? No. Más o menos duele el tatuaje. Ya, ok. Te va a valorar menos que tu láter de bikini. Ah, eso sí duele. Huele al alcohol, huele al alcohol. Pero mejor, no te vas a desmayar. Es verdad. No te vas a desmayar. Y que tengas tantas venas ahí, ¿no pasa nada? No. No, ya. No te vas a desmayar. No te vas a desmayar. Estoy aquí grabando y he subido unas historias y les he preguntado, ¿creen que mi tatuaje es un desperdito o es algo Disney? Miren, 76% de ustedes dicen que es algo Disney. El sonido asusta más de... es como perro que ladra Ay, como sudo, son los nervios, en verdad, no está mi mente, ¿por qué estás de silla? Tranquila, es obvio que estás tan nerviosa Machetazo Podemos pagar, por favor Ya está casi Ya está haciendo bien, ¿no? Ya estamos quedando Eres una valiente Vamos a todo Vamos, amigas, ha pasado, pero esos dolores en tu vida No puedo Usted puede ser cuando ve luz No puedo, tú puedes Tú puedes Una oreja Y ahora Ed solamente le está terminando de rellenar algunas partecitas que no están perfectas y ya está listo Listo ¿Ya está? ¡Oh, Dios mío! ¡Qué emoción! ¡Eseñalo! ¿Se ve? ¿Se ve? Ahí está Ahí, ahí se ve perfecto, lindo ¡Congrats, amiga! ¡Lo logré! Como pueden ver, ya está, quedó ¡Ahí está! ¡El chiquito! La verdad que Ed, un capó Gracias, Ed Ya quedó Carla, mira Bueno, me encanta Al canal si no está suscrito que subo un vlog cada lunes Y también chequeo mi canal principal Lo voy a dejar al final porque lo pueden chequear y está abajito en la cajita de descripción ¡Los amamos y nos vemos en un siguiente vlog! ¡Adiós! ¡Vinia! ¿Cómo se usó la pastifa? ¿Qué hago? ¿Me usó la ceja, me usó el ala y todo? El bosso ¡Gracias!